Bueno, buenos días. Bueno, el problema a cambiar, por menos por parte mía, es la defensa de los adultos mayores generales. Ya en el año 81, vamos a decir, dos partes, Paulo Freire que trabajaba en las cuestiones sociales y también en ese año un diplomático nicaragüense preparaba en Naciones Unidas justamente el planteo de qué pasaba con nuestra generación cada vez mayor y con sus dificultades al término de la vida. Bueno, el trabajo este, estando en Campana, en un centro de jubilados, se presentaba justamente el desconocimiento de nosotros en este tipo de planteo y justamente en esos días se daba la jornada de la mujer dentro del ámbito nacional. Bueno, pretendí que alguna persona mayor fuera a esa jornada y creo que estos días se estaría dando otra vez ese tipo de jornada. En cuanto a los adultos mayores, voy a decir algo que por ustedes es muy familiar, es decir, Zenino, defensor de la tercera edad, dice que nosotros somos víctimas y víctimas. Somos víctimas justamente de los planteos sociales, del devenir de la vida y en estos tipos de ciudades que nosotros estamos, que decimos, estamos en una metrópoli, todo está medido, o estamos en una megalópolis, que somos inmensos y justamente no resolvemos los planteos de nuestras necesidades, digo, en general, tanto individual y colectiva, como también social y en una forma sistemática. Ese planteo nosotros no lo estamos haciendo y justamente aparece este tipo de dificultad. Por eso dije que apuntar la inteligencia en cuanto al desarrollo evolutivo, justamente hablaba de la reforma universitaria del 18, hace una serie de meses y de años, pero resulta que sistemáticamente se me estuvo cortando la palabra. Como persona, lo admito, como adulto mayor, hasta jóvenes me dice, defienda la posición porque es el deberir también de nosotros. Gracias. Muy bien. Bueno, el planteo que voy a decir es que qué hacemos si nosotros no tenemos decisión en cuanto a poner en debate las necesidades del colectivo humano. Y entonces planteo de que tenemos dentro de un año las elecciones dentro de esta capital federal, que no solamente podemos tomar como ejercicio a 200 países y 200 centros de poder concentrado, y entonces tenemos que ver también y visualizar qué ocurre con nosotros. Y entonces, si la mujer dentro de esta capital, voy a hablar rápido, ¿no? Capital federal, son mayoría, y los adultos mayores somos el 20% del electorado, yo apunto a eso. Y entonces digo que en todas las listas, la mujer que quiere el planteo de igualdad, le demos el primer puesto, será un varón el segundo, el tercero una mujer, y así sucesivamente. Y entonces voy a seleccionar y proponer del Frente Grande, Adriana Puygros, universitaria, que fue decana, que fue luchadora, que tuvo que irse del país a que sea nuestra candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y tendrá un oído amplio a todas las inquietudes, la ciencia y la sensibilidad social. Gracias por haberlo.